Muy buenas a todos y a todas, aquí os traigo Sombras de Guerra. Ha aparecido para PC, One y Playstation 4 este 10 de octubre. Estamos ante la segunda entrega de Sombras de Mordor, salido en 2014 por Monolith. Bueno, de Monolith para mí es una compañía que sigo desde los años 90. Su mejor juego, su obra maestra para mí ha sido No One Lies Forever, ya lo he dicho en alguna ocasión. Un juego impresionante del año 2000, pero Monolith, le tengo cariño igualmente, es una longeva desarrolladora. Y aquí nos traen, como ya os he enseñado, el Sombras de Mordor, en su versión secuela, como Sombras de Guerra. Primeramente, lo que me ha llamado la atención, y ya ha sido algo traumático para mí, y os lo voy a enseñar, así que mirad a pantalla. Es abrir la caja, ya de por si veis que es muy fina, más de lo normal. Y cuando la abrís, os encontráis ni más ni menos que con esto. Bueno, aquí lo estáis viendo. Efectivamente, esto es una tarjeta que bien podría venir en los rufles de Matutano, en las bolsas de patatas fricas, un rasca y pica, absolutamente. O sea, esto que estáis viendo es... Estoy en el análisis del videojuego, pero es que es... Aquí lo veis, una tarjeta. Así ha acabado el panorama, ¿vale? Como ya sabemos todos en qué juego han metido un CD de papel, ¿vale? Un DVD de papel. Pues aquí una tarjeta en la que tienes que rascar por detrás. No sé si recordáis algunas de estas bolsas donde se rascaba y si te podían tocar otras bolsas, sorteos... O sea, aquí hemos llegado para rascar y que nos den la Key de Steam, en mi caso. Así está el panorama, amigos, amigas. Yo soy un coleccionista, por consecuencia, siempre lo he dicho. Para mí lo importante era jugar. Luego ya me vi con una colección desde los años 90 y he continuado. Me gusta coleccionar en físico. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a empezar con el análisis de las sombras de guerra. Las sombras de guerra, primeramente tengo que decir que es un videojuego probablemente el que mayor producción tiene toda esta desarrolladora de Monolith. Por ello no indica algo necesariamente bueno, pero tampoco malo, ¿vale? De la primera parte, los que visteis mi análisis, ya dije cómo era un juego de material extra y secundarias totalmente mediocre, ¿vale? El potencial estaba precisamente en el músculo del sistema Nemesis, que es básicamente el músculo de aquel juego y de este, de la IP que están haciendo estos hombres. Y en este caso sigue siendo el músculo y sigue fallando también en el material extra. Quizás voy a darle, yo qué sé, esto que veis aquí en mi dedo, esta cosita menos, pero sigue fallando considerablemente. Y es básicamente material de coleccionables y poco más. Entonces, el diseño en sí, es que además ese es el panorama, que es que el diseño en sí está adaptado. El diseño en sí y la arquitectura está construido para ese sistema Nemesis, ¿vale? Y eso es un problema luego a la hora de querer realzar quizás otro tipo de materiales como SideQuest ensalzadas o escalonadas en diferentes fases con una narrativa. De eso más adelante voy a hablar del tema. Yo definiría este juego de sombras de guerra como sombras y luces, que es más o menos lo que he sentido en estas 30 horas que me ha durado el título. Sin contar el endgame, que yo ya hablé en un vídeo aparte de lo que era, ese destrozo que hicieron, que básicamente quien no lo haya visto, lo repito resumiendo. Resumiendo, consistía en que cuando te finalizabas el tercer acto, tiene dos actos en el que haces todas las misiones. El tercer acto, que es el acto final. Y el cuarto acto, que consiste en hacer más de 10 asedios o conquistarlos, en el que si no tienes un ejército tienes que empezar a matar orcos y hacer los capitanes, ¿vale? Y formar tu ejército para poder combatir en esos asedios y conquistarlos. Si los pierdes, digamos, o sea, mejor dicho, los tienes que proteger. Si los pierdes, los tienes que volver a conquistar. Y todo esto aumentando la dificultad de una auténtica burrada sin pie ni cabeza. ¿Todo eso para qué? Para ver una secuencia final. Nada más ni nada menos. Evidentemente yo, para ver una secuencia final, lo que he hecho es verla en YouTube, ¿vale? Es la primera vez en el canal que analizo un juego sin haber visto el endgame por mi cuenta. Pero es que yo ya lo comenté en ese vídeo y no me voy a repetir en este vídeo, ¿de acuerdo? Me parece una falta de respeto y me parece una tontería absoluta que alarguen un juego haciendo de manera genérica lo mismo una y otra vez cuando ya la campaña de por sí era suficientemente larga, ¿vale? Pero bueno, oye, ellos han querido hacer eso. Esta segunda parte, no nos vamos a andar con gilipolleces, es superior a la primera en todo. En espectacularidad, en narración, en personajes, en calidad de construcción, en diseño artístico, básicamente en todo, a la primera entrega. Pero por ello digo que tampoco es que sea un juego para mí sobresaliente, como muchos medios enfatizan a esta IP desde siempre. Y además voy a detallar más cosas. Estamos ante un Action RPG que se sustenta, bueno, de mundo abierto, que sustenta de tres cualidades para mí. Que es el sistema Nemesis, que es el músculo, como ya he dicho, de las fortalezas de los cuales voy a hablar ahora más grande. Hay cosas que me han gustado y otras que no. Sistema de conquistar fortalezas. Y luego de una campaña, como digo, lo suficientemente larga, ¿vale? Entonces voy a empezar contando el tema de las fortalezas. Vamos a ver. En Sombras de Guerra estamos con Talion y con Celebrimbor, ¿vale? Que es ese elfo que forjó los anillos de poder, engañado por Sauron. Se divide el juego en cuatro fortalezas, que podéis ver el mapa además. Se puede ver de manera desde arriba, no voy a decir cenital, pero sí isométrica. Las zonas diferentes, cada una por una fortaleza. Cada fortaleza tiene un diseño arquitectónico único en sí, ¿vale? Un poco anexionado a ese ADN de cada zona. Tenemos, por ejemplo, el mar de Nurnen, una zona muy frondosa, muy diurna, muy colorida, muy campestre. Propia naturaleza, es de las más bonitas que se ven en el juego. A la que se le añaden también unas zonas muy pantanosas, llenas de penumbras. En esta ocasión, como si el pueblo de Silent Hill se hubiera transformado en bosque. Tenemos la zona de Serego, totalmente nevada. Es una zona que quizás juega un poco más con esa profundidad que debería de funcionar. O esa verticalidad que luego, a la hora de la realidad, no es tal. O sea, no funciona como tal. Y esto ya lo voy a explicar luego en el diseño de escenarios. Y tenemos también, por ejemplo, zonas volcánicas, saliendo chorros de lava por ellos. Es un juego que ya de por sí tiene más variedad de escenarios sobre el primero, ¿vale? Y eso es algo que se agradece. ¿Qué pasa con el sistema de la conquista de fortalezas? Bien, la conquista de fortalezas nos la vendieron en los trailers como uno de los momentos más impagables del juego. Más espectaculares, más épicos. ¿Esto es verdad o no? Pues en cierto modo sí, pero hay cosas que no me han gustado. Digamos que tú primero, para llegar a cada una de las fortalezas, tienes que conquistar una serie de capitanes, ¿vale? Tienes que luchar contra ellos, mismamente si te los encuentras en el propio sistema némesis y se te enfrentan, te vale. Y cuando ya los has metido en tu ejército, entonces vas a esa fortaleza. Pero en otra fortaleza tienes que hacer otra vez lo mismo con diferentes capitanes. O sea, no te vale un ejército para todas las fortalezas. Cada fortaleza requiere uno en particular. Ese no es el problema. Y eso puede resultar cansino a algunas personas. A mí no. El problema está en cómo está fraccionada esa conquista de las fortalezas. Te presentas al lado del portón y lo único que tienes que hacer es subir por arriba. Hubiera molado alguna fase antes de meterte en la fortaleza, en el portón principal. Que desde arriba hubiera más arqueros que te lo impidieran lanzándote lava, que te la lanzan. Pero de poco vale, porque es que este hombre sube absolutamente todo, ¿vale? Es otra cosa que comentaré. Entonces, ya de primeras en el primer segundo estás dentro de la fortaleza. Pero a nivel abierto. Entonces, lo único que tienes que hacer es vencer cuatro puntos calientes. Primero uno y luego otros. Y en cada punto caliente hay dos o tres jefecillos, capitanes. Y una vez los has vencido, clavas la bandera. Y cuando ya tienes los cuatro puntos, vas directamente al portón, al interior de la fortaleza. Y te enfrentas con el jefe. Eso es exactamente lo único que hay que hacer en cada una de las fortalezas. Me esperaba que duraran más. Me esperaba que hubiera más epicidad. Y me esperaba, en definitiva, otra cosa. Quiero decir, en los trailers lo ves mucho más épico de lo que luego ves en realidad. Entonces, es más, os digo más. En una de las fortalezas he ido sin hacerme un ejército en la tercera. O sea, me he enfrentado yo solo con los acompañantes, digamos, random genéricos. Que te mete el juego de por sí, ¿vale? Y que nos matan y todo. Pero me la he pasado yendo yo solo. O sea, que imaginaros un poco el panorama, ¿vale? Es un título que ahí no me gusta. No me gusta. Es lo mismo que el tema de bosses. Me hubiera gustado que hubieran estado separados por más fracciones. Como les pasa al Cuphead. Como les puede pasar a los Dark Souls. Como les pasa a infinidad de juegos que los monstruos o los jefes cambian de parecer o mutan. O algo les ocurre o cambian de escenario. O sea, una lucha que sea más épica. O como en el mí era automata. No sé. O sea, en eso falla también, ¿vale? Es una cosa que a mí me gusta, lo disfruto. Pero me esperaba más imaginación en general, ¿no? Es una de las cosas que, bueno, lo he hecho un poco en falta. Luego hay más detalles, ¿no? Vamos a ver. Talion puede correr básicamente como un corre caminos. Acelerar en un modo tan exagerado. Como si vierais a un programador de diseño enseñándoos un nivel de un videojuego cualquiera. En el que desde un punto muerto va girando a toda velocidad por el mapa. Pues básicamente eso puede hacer Talion. ¿Qué pasa? Que esto al principio lo vais a ver muy ridículo y muy chetado. Porque a eso le añadís que suba absolutamente todas las paredes de manera totalmente automática. Pero claro, cuando pasan las horas te das cuenta de que si no hubiera esa rapidez, esa agilidad. El juego se haría muy monótono. Tremendamente aburrido. Y al final tiene que haberlo. Porque entre los puntos de interés de secundarias que ahora iré a hablar, que no valen gran cosa. Y los puntos de la principal que están un poco lejos quizás. Hay viajes rápidos, por supuesto, entre fortalezas. Si no vas rápido y no escalas por cualquier parte, se acaba haciendo aburrido. O sea, es el tema, ¿no? Y creo que es un tema que es bastante interesante, la verdad, de comentar. La trama principal cuesta de 49 misiones, 3 actos, como ya he dicho. El tercer acto es el acto final y un cuarto acto el in-game. Tiene mucha más narrativa, una historia que muestra mucha más cercanía con los personajes. Intenta enfatizarlos mejor respecto a la primera entrega. Se toma más tiempo. Pero se echa en falta más originalidad en el planteamiento de las misiones de la trama principal. Siempre hay que rescatar, por ejemplo, 6 soldados que están en un poste y matar primeramente a los orcos que están ahí. Por ejemplo, o envenenar unas urnas sin que te pillen. O seguir a Golun a una zona y matar a tal soldados. O a soldados nuestros y guerreros para matar sin llamar la atención a otros arqueros. O enfrentarse a un jefecillo de turno que bien podría pasar por un encuentro rutinario y fortuito del némesis. Es una campaña muy larga, muy cinematográfica, pero falta originalidad. Falta algo que digas. Joder, se diferencia en algo el juego, ¿entendéis? Entonces luego te quedas pensando y dices. Coño, realmente tampoco hay gran variedad de enemigos titanios. O sea, de enemigos grandes, de enemigos tochos. Hay alguna misión sobre el Tar-Goroth, que son más titánicas, mezcladas con el poder de subirte también a un dragón. O luchas de titanes que resultan espectaculares. Pero eso es muy poco. Son 3 o 4. Se echan falta esas luchas más hermosas, más gigantes y más variedad, como digo. Porque aquí la variedad radica, especialmente, como ya pasaba en la primera parte, en los orcos. En esa cantidad de vestimentas, de pinturas de guerra, de cicatrices, unos son más gordos, más horondos, otros son más delgados, otros están pintados del todo. Llevan diferentes artilugios, plumajes, sus diferentes morfologías, tamaños. Y ahí se han recreado muy bien, igual que hicieron en la primera parte, sin duda. Pero falta más variedad, porque cuando aparece algún enemigo o algún personaje, que no os voy a relatar la trama ni mucho menos, resulta impresionante en cierto modo. Por ejemplo, él a la araña resulta muy atractiva, muy sensual como es. Me recuerda a mí un poco a Liz Taylor, que es la hija de Aerosmith, del integrante. Y la verdad es que hacen falta más personajes dentro de la historia. Yo no soy un seguidor del Señor de los Anillos. Y quizás la gente que sí lo sea, no le va a parecer muy bonito las licencias que se ha tomado Monolith. Porque se ha tomado algunas cuantas. Yo siempre he estado a favor de que donde haya licencias que no sean exactamente igual. Porque al final el medio creativo es darle tú también, o aportar tu granito de arena, me parece fantástico. Que es básicamente, por ejemplo, lo que han hecho con Devil Within 2, el que han analizado hace poco, con la cantidad de referencias jugables y de todo tipo que tiene, y aún así, consigue ser un juego muy personal. Ya desde el propio cover de Duran Duran, de Ordinary War, que han hecho un cover, que al final han hecho que sea un cover, que lo hacen como suyo, porque parece otra canción. Hay que darle también ese toque. Yo estoy a favor de que esas licencias se puedan tomar. O sea, que ya lo digo, no soy fan del Señor de los Anillos, pero en mi caso no estoy en contra. Luego tenemos, por ejemplo, una vez hemos completado luchas, pues mejoraremos el nivel de nuestra espada. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, desde la espada, desde la daga, el arco, vamos a tener también la armadura, la capa, el anillo, los conjuntos legendarios que dejaron los muertos. Y luego iremos también obteniendo mejoras para el árbol de habilidades, en combate, en depredador, en a distancia, espectro, montura de historia, cada uno con sus alternativas. Podremos cabalgar Karagors, dragones, invocarlos, la furia élfica, que será la furia del Celebrimbo, o sea, que aparece como en muchas partes unos segundos y revienta todo rápidamente. La lucha es una mezcla, otra vez, volvemos a lo mismo, lo que ocurría como en la primera parte, entre el Batman Arkham y las Asis. Más de Batman Arkham, yo diría. Aquí han aumentado un poco el nivel entre los jefecillos de zona, de las tribus, digamos así, los jefes que te enfrentas en las misiones, todo lo que sean jefecillos, sí, pero los random siguen siendo papilla, o sea, están facilísimos. Los otros, bueno, tienen su escudo, se protegen, algunos aprenden de las destrezas, por ejemplo, hay otro tema dentro de los orcos, que es que ellos tienen unas debilidades, entonces cuando tú vas andando por ahí y encuentras a un tipo de orcos que tienen como un punto amarillo arriba, significa que esos son los gusanos, o sea, los que van a estar acojonados. Vas a por ellos, los agarras, porque encima el tío va corriendo de la hostia, no tiene ningún problema, y te van a indicar dónde hay un capitán escondidos, que no sabes quién es. Entonces vas a llegar a él y en la primera escena va a ocurrir una cosa, ya os estoy metiendo en el sistema Nemesis para que vayáis viendo cómo funciona. Va a salir una especie secundaria en el que otro enemigo, otro troll, otro orco, viene a por él, además de tú. O sea, venís como dos a por uno, entonces ahí vas a tener que decidir si te enfrentas a por el que ibas o a por el que viene. A veces este sistema Nemesis también hace que se escapen muchos, ¿vale? Que se retiren, porque ven que ya no tienen equipo, que son detallitos que están bien, además de ciertos momentos, ya digo, que te comentan alguna cosilla cuando tienen alguna misión de revanche y demás, Oye, no están mal algunos detalles, ¿vale? Vamos a tener una especie de atalayas. Para empezar se llaman las Aedir, ¿vale? En los cuales hay una vez que nos subamos a ellas, nos van a salir unos círculos que cuanto más pequeños son, o se van haciendo mientras los movemos por esas panorámicas, pues llegará un momento en el que se van a marcar las misiones secundarias. Y voy a explicar qué tipos son, porque esto es una cosa que no han explicado en las reviews de prensa especializada, lo cual me ha llamado bastante la atención. O sea, básicamente la mayoría no han entrado en detallar qué tipo de secundarias tiene el juego, entonces lo voy a hacer aquí. Tenemos, por ejemplo, recuerdos del pasado del Celebrimbo, o sea, de nuestro espectro que llevamos, con el cual simplemente vamos al pasado, pero en el mismo escenario, con él, siendo joven. Y bueno, vamos a ver huellas también, objetos del escenario interactuables o destruibles, como paneles de abejas, como esos bidones que se pueden explotar, ¿vale? Falta más variedad también de esto, apoyado en el sistema Nemesis en la lucha contra los enemigos. Pero bueno, estos recuerdos consisten en parte en ponerte en la piel, como ya digo nuestro compañero, tienes que luchar contra X número de orcos, y una vez hecho ello, pues vamos a volver a manejar a Talion y el Celebrimbo nos soltará, pues, una frase. Y ya está. Y eso es el concepto de esta secundaria. La frase, el lore por audio. O sea, para fans. No hay más. A eso podemos añadir una o dos frases. Esto va a ser el contexto que gobierne básicamente este tema. El lore. Lo mismo que al encontrar secretos antiguos, armas, objetos que tendrán un raquítico comentario. Lo mismo para las misiones y recuerdos de la araña. Para obtener objetos. Para restaurar el poema, por ejemplo, de una puerta. Para destruir monumentos tribales del señor. O más secundarias, más en el mapa que ya funcionan dentro del sistema Némesis. Como hacer salir a un capitán matando a tantos enemigos. O ir al encuentro de un capitán enemigo enfrentándose a un Karagor. O ir a matar a X orco porque te ha matado anteriormente. O que serían las misiones de revancha. O sea, el material extra es un material absolutamente ambiguo. Es un material que, como ya digo, se basa en el lore del audio. Cuando se basa y nada más. Entonces, es como digo. Si han fallado en un contexto de una trama principal. Para darle un valor fuerte. Una originalidad. Es que si lo piensas, si meten secundarias. Al final va a ser igual. Porque ya falla en el contexto base. Que es la trama. Te iban a meter secundarias básicamente en lo mismo. En matar a un orco. En subirte a unas azoteas. Y ahorcar a cuatro tíos con una fruta. Flechas para que no te vean. Se va a basar siempre en lo mismo. Si ya falla en lo principal. Ahí ya denota que en lo secundario le va a ocurrir igual. Entonces es casi que no hace falta que haya secundario. Simplemente es un juego que está mal hecho en ese aspecto. Y donde quieren incidir en el músculo del fraccionamiento del escenario. Es en el desarrollo del sistema Nemesis. Que es cuando vas andando. Te encuentras con un orco sin venir a cuento. En un encuentro fortuito. Y se te planta cara. Y te vacila. Y te dice que te enfrenta contra ti. Que te va a reventar la cara. Y ya está. Eso es básicamente. O sea. Hay que entender por ejemplo ese contexto. ¿Vale? Porque yo en los juegos de mundo abierto. Siempre critico mucho el material extra. Pero hay que tener en cuenta cuando un juego ya no da más de sí. Y es que el material extra aquí. No da más de sí. Porque tampoco lo da en la campaña principal. O sea. En la variedad. En la originalidad de las misiones. Por tanto. Queda todo reducido a ese sistema Nemesis. Espero que haya quedado muy claro. Más detalles por ejemplo. Es que vamos a encontrar. Pues un tipo de orcos. Con un puntero amarillo. Que esto ya lo he dicho. Que eran los gusanos. ¿Vale? Entonces. Aquí hay varias cosas que hay que comentar. Vamos a ver. Cuando cogemos estos gusanos. Estos tíos. Nos van a dar el árbol de habilidades. O sea. El árbol de debilidades. También. De ese enemigo. Al que queremos matar. Y las debilidades. Ya llega un punto en el que falta también. Profundizar. O sea. Falta un juego más profundo en ello. Porque siempre es lo mismo. Es. O son. Susceptibles a disparos a distancia. O sea. De flechas. O. Tienen miedo a las moscas. Que las tienes que disparar arriba. Y sale un montón de moscas. Y tienen miedo. Les hacen daño. O. Tienes. Yo que sé. Envenenar unas urnas. Las explotas. Y les hacen daño. El fuego les hace daño. O al revés. No les hacen daño a ciertas habilidades. Pero falta más comunicación con el entorno. ¿Vale? Como el arma. O sea. Siempre tienes lo mismo. Lo que te digo. Disparar a un nido de arañas. Es lo mismo. Disparar arriba para que salgan unas moscas. Disparar a unos baúles para que se rompa y explote todo. Siempre son las cuatro o cinco mismo cosas. Entonces. Al final. Los orcos. Siempre van a tener debilidades sobre las mismas patrones. Entonces. Es un poco ridículo. Entonces. Si no encuentras a esos gusanos. Cuando encuentres al orco de manera eventual. Pues. No te va a salir. Qué debilidades son. La debilidad esta la va a enseñar. Si encuentras al informador. Al gusano. Sinceramente. Le falta ya profundidad. En una segunda parte. Ya digo. Más profundidad. Para que el sistema nemesis pueda aguantar durante horas y horas. Y no se haga pesado. ¿Vale? Si luchas. Por ejemplo. Si un soldado. Vamos a suponer. Te mata. ¿Vale? Asciende a capitán. Si quieres reclamar recompensa con un soldado que te ha matado. Traicionado o humillado. Hay que completar la misión de revancha. Si lo matas. Sueltan mejoras del equipo. Y estas misiones. Solo están activas un tiempo. Si luchas. Por ejemplo. Contra uno de estos orcos. Cuando. Les has dejado casi al final de la barra. ¿Vale? Que sería cuando están quebrantados. Ahí es cuando vas a poder poseerles. ¿Vale? Desplantar la mano. Y ahí vas a poder decidir. Si te los quedas tú. Para tu ejército. O sea. Para luego enfrentarte a las fortalezas. O si por el contrario. Lo que vas a hacer. Es tener que ridiculizarlo. Porque tiene más nivel que tú. Y tienes que bajarle el nivel. Entonces si lo bajas. Él se va a escapar. Y te lo vas a volver a encontrar. En una segunda ocasión. Y ya a tu nivel. Lo vas a poder. Una vez hagas lo mismo. Puedes meter. En tu reclutamiento. ¿De acuerdo? Luego por ejemplo. Aparte de. De todos estos conceptos. También tendríamos que hablar. De que la primera vez. Que vas en busca. De estos capitanes desconocidos. Ya te digo. Que se van a enfrentar. Dos contra ti. Y que cuando vas reclutando adeptos. Puedes ordenar. Que estos luchen. Contra capitanes desconocidos. Por su cuenta. Y si vencen. Pues subirán de rango. Nuestros adeptos. Puedes infiltrar espías. Para luego también. Tradicionar a caudillos. En ese. Digamos. Unos ajedrez formado por filas. Que vas a ver también. Automáticamente. El programa a orcos. Automáticamente. Hacer un vs. Contra otros. O contra algunos. Que ni siquiera han aparecido. Todavía su figura. Y están en sombra. Y si ganan. Pues irán subiendo. ¿Vale? Esto es lo mismo. Que ocurría en la primera parte. Entonces. Esto es en lo que se basa. Este juego. ¿Vale? Yo lo recomendaría. A ver. A la gente que quiera material extra. No. No. Creo que como campaña. Hay suficientes horas. ¿Vale? Es un juego que divierte. Pero que no es. Un juego sobresaliente. A mi no me gusta poner notas. Pero sinceramente. Creo que. Les falta. Construir un sistema némesis. Más profundo. En las debilidades. Lo cual. Haría falta. Crear más. Entornos. Con problemas. O circunstancias. ¿Vale? Que no solamente. Que les caigan tablones. A la cara. En lo de las abejas. En lo de las arañas. Y tres cosas más. Y que no les puedas disparar. De lejos. ¿Me entendéis? O sea. Dar más profundidad. Al entorno. Y a la construcción interna. ¿Vale? El tema de cantidad y variedad de orcos. Está bien. Y construir. Una campaña. Más épica. Más épica. Con más distinción. De misiones. En lo que hay que realizar. ¿De acuerdo? Y las secundarias las doy por perdidas. Merece la pena. Si sois fans del Señor de los Anillos. Merece la pena. Sin lugar a dudas. Es un juego muy superior al 1. Y creo que lo vais a disfrutar. Pero ya digo. Como he explicado. Claramente. Es un juego con luces. Y con sombras. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.